Información de último minuto, Vicepresidente Sectorial para la Seguridad Ciudadana y Paz. Almirante en Jefe, Remillo Ceballos Hichazo, denuncia acto de sabotaje en los galpones del Consejo Nacional Electoral ubicados en Mariche, en el estado Miranda. Vamos a verlo. Nos encontramos acá en Mariche, muy cerca del depósito Mariche 2 del CNE, apenas a 120 metros de aquí, bombero de protección civil, acabamos de apagar un incendio. Esto es un acto de sabotaje, es un acto de terrorismo y estamos iniciando investigaciones. Esto es una zona de seguridad, vamos a tomar medidas severas, estamos trabajando y apalancado en el artículo 52 de la ley contra el terrorismo, ley orgánica, la delincuencia organizada y la lucha contra el terrorismo. Hasta 30 años de prisión, toda persona que intente actos terroristas contra la patria, contra el sabotaje electoral. De manera pues que informamos, instrucciones precisas de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, que se encuentra con tal control la situación actualmente y estamos reforzando. Bien, apreciaban entonces ustedes las declaraciones del vicepresidente sectorial de Seguridad Ciudadana de La Paz, Almirante J. Ferre, mi hijo Ceballos Echazo, quien denuncia este ataque y este sabotaje en los galpones del Consejo Nacional Electoral desde Mariches, en el estado Miranda. Atentos porque estaremos presentando más detalles sobre esta información. Gracias. 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 Gracias.